...la orden de Carlos Chandía. Ajuste de cronómetros. Listo la UC, listo la U, listo los jueces. Amigos de Foxport, ya se está jugando el clásico número 145 de la historia del fútbol chileno entre las universidades. Ponce devolviendo. Allí la quería Martínez. Tocaba para Cabrol. Cabrol. Quería llegar Pinilla, el balón se va y el saque de costado que favorece al conjunto de la UC. Ya lo juegan, buscaban a Norambuena, primero Pedro Reyes, la pelota se va y el saque de costado que favorece ahora al conjunto. Allí está el flaco, abre para Cabrol, por el centro la pide Reyes, también González. Cabrol en el centro aparece Reyes, González, González... ¡Gol! De Universidad de Chile, el Heidi, el Heidi, Pedro González para la U, el ataque aéreo que surta efecto. Reyes que llega para pivotear, aparece Pedro González y derrota Bóquer en 14 del primer tiempo. ¡Gol! González para la U, Universidad de Chile 1, la Universidad Católica a cero en el Superclásico. El desvío justamente de Jorge Atuna provoca la falta de anticipación por parte de los centrales. Había cerrado Ponce, ahí está. Esto impide prácticamente a Miguel Ramírez despejar el balón. Abrich a Norambuena, lo va a hacer Milo Van Mirosevic, ahora Cristian Álvarez, el centro de Álvarez. Arriba, Norambuena, le queda Ponce, le puede pegar, corto para Gabrich, otra para Ponce por el empate, Ponce... ¡Ormazabal, gol! ¡Gol! ¡Gol de Universidad Católica, el Tigre, el Tigre, el Tigre, Ormazabal por el empate! Jugada hermosa de la Universidad Católica. Y en 36, el mejor mediocampista del fútbol chileno, el Tigre, Ormazabal para poner el empate. La Universidad Católica 1, la Universidad de Chile 1, el Superclásico está igualado, Patricio. La gran pared, el gran pase de Ponce, solo, solo, solo el pato Ormazabal queda en evidencia la falta de velocidad en esta acción ante la pared de Gabrich, de Pedro Reyes, que no puede anticiparse a la acción. Y solo, de forma increíble, aparece el pato Ormazabal cuando controlaba las acciones Universidad de Chile. En esta gran acción, la primera, la raza de piso, buscando... El cabrón, el de Enríquez, ese, y el cambio de lado. ¡Ah, ahí está! Jalisco nunca pierde, se viene Pinilla, ahí está Pinilla buscando el segundo, Pinilla y el segundo, Pinilla y el segundo... ¡Penal! 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 Penal que favorece a la U, penal en contra de Pinilla. La infracción penal, la pena máxima. Lanzamiento desde los 12 pasos que favorece al conjunto de la U, pero atención, que está muy contundido Walker. Cuidado que está muy lesionado Walker, piden la asistencia para el portero de la Universidad Católica. Y en 26, cuidado, cuidado que está conmocionado Walker. Penal para la U, pero cuidado con Walker. Vean, ingresa la camilla de emergencia. Por favor Alejandro, cuéntenos, ya está rápidamente corriendo por allá Sepulva para contar lo que pasa con el portero de la UC. Grave lesión al parecer. Sí, está bastante conmocionado, absolutamente quieto. Con los ojos cerrados al parecer está inconsciente Walker. Acá estamos subiendo la reiteración. Ahí toca con todo, con el hombro, con el brazo, con el codo. Pinilla sobre el portero de la Universidad Católica. Con el armante, los hiestos de los propios jugadores en el terreno de juego. Ahí está la reinstalación. Ahí está la infracción de Álvarez, clara. Lo que provoca justamente la caída. Veando visiblemente el delantero que fue clave en la última jugada, cómo no. Ponéndose la camiseta de Matijevich, quien estaba en la banca de Blanco Matijevich. Ahí está, de hecho, él, pasándole los guantes. El de camiseta roja. Pinilla, al menos, ya está en el campo de juego. La atención de Johnny Walker, a quien vemos ya, moviéndose, consciente. Igual sería interesante, Alejandro, conocer de voz del doctor, cuál es el diagnóstico preliminar. Ahí estaba Gran Buena, alentando al Guaso. Es Álvarez. Al igual que el Guaso se puso en el corte. Al igual que el Guaso se pulga. Y este muerto. Dale, Guaso. Vamos, Guaso. Este es el nuestro. El nuestro Guaso. Ahí está corriendo para saber qué es lo que está ocurriendo en definitiva con Johnny Walker. Cuál es el diagnóstico preliminar, aunque ya sabemos que está consciente, que está mejor. En el arco no es Matille, es Álvarez, quien se pone para intentar detener este lanzamiento penal. Estamos llegando a los 32, pero obviamente hay mucho tiempo agregado tras la lesión de Johnny Walker. En el lanzamiento penal se pone ya frente a la pelota Pedro González, el Heidi, que puede quedar como goleador. A ver. El diagnóstico de un PEC, un pérdida de la consideración de un cienzo, se lo va a traer a la consideración de la Universidad Católica ahora. Pero, ¿está bien? ¿No lo reaccionó? Es simplemente lo que le he dicho. Ustedes, en el hospital, vamos a completar de evaluarlo, recuperó la conciencia rápidamente. Ahí está, entonces, la palabra del doctor de la Universidad Católica. De Fernando Yañez, el doctor de la Universidad Católica. Ahí está Pedro González. En 32. La U puede quedar arriba. Atención, González y Álvarez. González por el segundo. González por el segundo. González por el segundo. Álvarez, González. Y la pelota que la contiene el Guaso Álvarez. Increíble, pero cierto. El Guaso paró el misil de Pedro Heide González. Increíble, Cristian Álvarez. Tenía alguna duda respecto a la figura del partido tras la falta penal de Álvarez. Se puso en el arco, dijo, yo lo arreglo. Yo arreglo el pastel. Y Álvarez que levanta los brazos, se quedó con la pelota para el penal de Heide González. Qué tremendo clásico, Patricio Yañez. Con todos los elementos, algunos negativos, positivos mayoritariamente en el aspecto futbolístico. Le da fuerza al medio. Ya se tiró hacia el lado izquierdo este hombre, Cristian Álvarez. Pero alcanza a contener, y definitivamente Mauricio Pinilla. No puede más. No puede más. Aquí está la reiteración. Buena, Guaso. A media altura. Buena, Guaso. Respondeó de forma espectacular. Espectacular. A levantar. Ahí está el centro de Cristian Álvarez Jalensi. La viene a buscar el Rafa Larra, la meta dentro de nuevo, pero de manera muy imperfecta. Por ello el balón se va. Y el partido que se va. Que se va. Que se va. Fin de este encuentro. Fin del clásico universitario número 145. Uno para Universidad Católica, uno para Universidad de Chile. Usted lo vivió en Foxport.